Pues digo, hemos platicado y sabemos de esa valentía que has tenido en este tiempo para pues hoy estar parada aquí, no de esa introspección que has hecho también para ser un mejor ser humano, tú lo has compartido también con nosotros. Yo quisiera preguntarte si hay algo que dices obviamente que muchos medios pues no creían en ti, que te cerraron las puertas, ¿qué es lo que realmente quisieras contarle al público que quizá no se pudo en aquel entonces porque justamente como lo dices te cerraron las puertas de los medios de comunicación ¿cuál fue el peor tropiezo de Paola Durante hace 25 años que no le hayas contado al público? ¿y qué le dices también a esas personas que hoy en día se están quedando con la imagen de Paola Durante en el personaje de Belinda? Porque ahora ya todo el mundo te identifica Ya soy como moneta, ya perdí mi identidad ¿Qué similitud hay entre este personaje que está interpretando ella y la verdadera Paola Durante? Bueno, hace muchos años cuando salí de Harvard, ya saben que es Harvard, ¿verdad? Me dieron la oportunidad de estar en TV Azteca, me prometieron muchas cosas que no se hicieron me metieron como reportera y obviamente pues como nunca me preparé, pues a muchos reporteros no me les gustaba, que yo fuera reportera porque decían que yo no me había preparado y yo me acuerdo muy bien cuando hubo una alfombra roja de TV Novenas y me pusieron súper bonita y cuando entré, pues todos los medios que estaban ahí me dieron la espalda como que yo no merecía una oportunidad y fue así muchas veces que me cerraron las puertas y yo decía, es que quiero ser conductora, ¿no? y después decían, ay, qué padre, ¿no? qué padre estuvo en la cárcel y ahora es famosa y pues no, sí fue un precio muy alto el que tuve que pagar para estar en la tele, que ahí también ponen que yo quise ser la niña guapa del programa y que mi sueño era ser artista nunca lo fue, porque era una chava súper insegura trabajé, sí, como decán para sacar adelante a mi hija porque tenía cinco años y no, no sé, siempre soy de decán y ahí era lo mismo ser de decán, ¿no? y aparte cuadro me gustó, me gustó mucho y respecto a la serie, pues obviamente no puedo hablar mucho porque lo veré en mi programa lo único que sí les puedo decir es que me gustó esa no es mi historia